El trajín de la vida cotidiana no le permite dedicarse a su afición favorita pues para usted que ama a la lectura les preparamos grandes historias de la literatura universal Muy rápidas Grandes historias de la literatura universal Muy rápidas Como por ejemplo La Celestina de Don Fernando de Rojas Calixto, un joven rico y gallardo oculto se enamora de Melivea gracias a la mediación de la vieja La Celestina pero Calixto muere y Melivea se suicida Vamos, los compadres cogen un disgusto de pa' qué, ya está La Odisea de Homero Ulises trata de llegar a Itaca en un viaje de 10 años porque le pasa un montón de cosas pero al final llega y le mata a los pretendientes de su mujer, ya está Hamlet, de William Shakespeare Hamlet es un príncipe de Dinamarca pero se hace pasar por loco para matar a su tío porque se ha matado a su padre y se ha casado con su madre Ofelia, que era su novia, se vuelve loca y al final mueren todos Vamos, un desastre, ya está